Con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Zapatero está contento, Berlusconi está jodido. Y en la Casa Blanca, esta noche buena, la primera dama es la marimorena. Ya le han dado el premio Nobel y no es que esté en majareta, solo con echar a bus ya hay más paz en el planeta. Y en la Casa Blanca, esta noche buena, la primera dama es la marimorena. Perdón, buenos días. ¿Puedo ayudarle? Sí, mire, es que estaba intentando sacar dinero del cajero, pero me sale un cartelito que pone superado el importe máximo de los cajeros. Ya, ¿y cuánto quería usted sacar? 10 euros. 10 euros. Bueno, es que para esa cantidad tiene usted que mandar un informe a la OPE y la OPE tiene que aprobarlo. ¿La OPE? La oficina principal. Ah, sí. ¿Y si no se manda el informe no se puede sacar? No, no se puede. ¿Para qué quería usar el dinero? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué lo quería? ¿Qué se va a comprar usted con los 10 euros? Bueno, no hace falta, no sé, pero vamos, iba a comprarme unas cervecillas y una película de vídeo, alquilarla, pero vamos, que no. Una cerveza ahora, en invierno, estamos en enero, un frío tremendo en la calle. ¿Para qué quiere usted una cerveza? O sea, ¿para qué? Un cacao calentito, una cerveza es absurdo, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Y una peli? ¿Para qué una peli? O sea, de vídeo. O sea, no hay canales en la televisión. O sea, está la TNT, la DGT, o sea, no hay canales. No hay cines en los barrios, no hay programas en televisión. ¿Usted quiere? El señorito quiere una película de vídeo y unas palomitas también, tal vez, no sé, digo yo. Así va el país, ¿verdad? No me extraña que el cajero no le haya dado ni un solo euro. O sea, no me extraña nada. Así que coja la puerta y vaya a ser por donde ha venido. Y solamente vuelva al banco para ingresar, ¿me entiende? Para ingresar. Gracias. Un placer. Adiós, caliero. Fenómeno para anormales. Buenas noches y bienvenidos una semana más a Fenómenos Paranormales. Esta noche hablamos de escapismo. Y aunque lo parezca, el escapismo no es una persona, sino es una técnica física y mental. Porque hay gente que ha nacido con un don y no es ni Don Pepito ni Don José. Nos acompaña esta noche alguien que por muchas ataduras que tenga es capaz de escaparse. Buenas noches, Gran Torteloni. Fusili. Mi nombre es Gran Fusili. Pero para apreviar puedo llamarme Gran Fusili Giancarlo di Porcini Camperoni. Bueno, pues ya llamo José y andando, ¿verdad? José nos ha pedido, sinceramente, además, que latemos, que le encadenemos y que le esposemos. Y él dice que a través de sus poderes ocultos, atención, ocultos, es capaz de escaparse en menos de 30 segundos, ¿no es así, José? Certamente, sí. A través de una técnica de liberación hindú, yo puedo liberar de esta cuerdica técnica y de la mi esposa, de la tuya también, de todo. Bueno, pues cuando quieras comenzar. Sí. No puedo, es imposible, porque la cadena la has apretado mucho. Me está jodiendo. Pero usted no lo pidió así. No sé si es coño, pero no que me corte la circulación, macho, es que ya no puedo. Mira, tú libérame de la cadena, que si ya deshieso yo de lo demás me quito yo. Pero esto no es lo que habíamos... Vamos a comprobarlo. Y ahora sí, ahora sí que es capaz... La cuerda ya es un tirada floja, se tira de aquí, se va, mira, así, y ya, esto ya baja solo. Claro, si no aprietas tanto. Es que se ha apretado, pero con ganas, macho. Es que me has jodido el número y ya no puedo. O sea, que no puedo. Afloja un poquito, que ya si eso de lo demás me quito yo, tú tranquilo. Bueno, vamos a ver. Afloja, que yo me quito de lo demás. Ahí está. Y ya las esposas, ya esto no es nada. Esto es lo que es... Tira de aquí, tira. Y no. Pues no... Anda, no tenga... Mira, que dejo la llave ahí. ¿Qué? Coge la llave, sí, coge la llave y afloja. Afloja de aquí, que ya si eso ya de lo demás me quito yo. Yo me quito de lo demás, tranquilo. Pero es que esto... Si ya se me he quitado yo todo. O sea, no se puede quitar... El tema es ese. Pero vamos a ver, usted no es escapista, ¿o qué? No, yo el escapismo lo tengo como un sobresuelo. Lo mío es el torno. Mira para allá, que te voy a meterte para allá. Pero si yo, pero oiga. Esto ha sido, señoras, señores, fenómenos paranormales. ¡Pase! ¿Es esta la habitación 211? Sí, que quería. ¿Que qué quería? Pues... ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Que se me ha olvidado lo que quería? ¿Que se me ha ido a esa tación ahora mismo? Pero bueno, ¿se puede usted creer? ¿Y qué quería yo? ¿Para qué he venido yo aquí? ¿Sabe usted cuando va a hacer algo y de repente se le olvida? ¿Se desconecta como que dice... ¿Y qué iba a hacer yo? Pues esto es lo que me acaba de pasar ahora mismo. ¿Que no sé qué? ¿A qué vengo yo? A ver si está usted enfermo y no lo sabe. Esto es un hospital. Tiene usted muy mala cara. Está muy pálido. Buenas. Pero bueno, ¿qué hace usted aquí? El horario de visitas hace tiempo que ha pasado y ya... Perdone, perdone. Es que no lo sabía yo que... Perdón, ¿eh? Sí. ¿Pero dónde va usted con eso? ¿Que no ha pasado por el detector de metales? Ya. Disculpe. Cuanto me acuerde de lo que venía yo, vengo y ya le digo... Fuera de aquí. Perdone usted, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Adiós. Veamos. Hipertensión, fallo renal, obstrucción pulmonar... Un poco. Tres infartos. Sí. Con todo lo que tiene, sinceramente, no entiendo cómo está usted vivo. Ni yo tampoco, doctor. Me voy a comer de momento, ¿eh? Muy bien. Adiós, doctor. Te aproveche. Gracias. Pitas, 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 pitas. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Eugenio? ¿Qué tal estás? Oye, qué bien te... Yo voy a decir que bien te veo, pero te veo un poco raro. Ay, es verdad. Ahora, ¿qué tal? ¿Dónde vas a parar? Claro. Vengo del infierno, tú. Y la cosa está que arde. Claro, no me extraña. Pues fíjate, yo llevo llamando, pues ni se sabe los meses que llevo llamando. Y no me coge el teléfono nadie. ¿Has marcado el vino prefijo, Bandarra? Sabes que es el 6666, ¿no? Sí, sí, pero que vamos, que nadie me coge el teléfono. Y fíjate, me quería bajar un fin de semana, más que nada, pues bueno, por aquello de coger color y esas cosas, ¿sabes? Por cierto, ¿qué tal se come por allí? Carne en la brasa, churrasco, todo achicharrado. Oye, por cierto, ¿y de gente qué tal? ¿Has hecho amistades? ¿Demonios? No, claro, normal. ¿Y tú qué tal por aquí, nen? Bueno, pues yo, fíjate, ayer mismo me fui a ver un concierto de Pavarotti que tocaba temas de Torrebruno. ¿De verdad? No, pero terminarán haciéndolo seguro. Joder, gila, otra vez me han cagado Los Ángeles. Desde luego es que... ¡Ajá! ¡Tira aquí! Las ratas del cielo esta, ¡fuera! Oye, menudo pedazo de ñordón que te han echado, ¿eh? ¡Costito Gil, si no le dieras tanta fibra!